Tres barcos de hispana vela llegaron justo a las tres, la tarde estaba serena en la mar, serena no es. Atracaron en la rambla, me pareció distinguir, el logo de la cruz roja enrollé mi desconfianza, me dispuse a convenir. Transgredir quisieron ellos, mostrándome un tratado dibujado en tordecillas, el compás en mal estado. Marinero, hombre, pobre, mares de ningún provecho, ya con la flecha en el pecho, Juan Díaz me alcanza un sobre, su renuncia, pobre hombre, es un piloto de desecho. Río fundó colonia, janeiro del Sacramento, al tiempo acá en la bahía, barracones angurrientos. Después los pescó Bronardo y Zavala se enteró, alzó su brazo de mi urgo porque el otro lo perdió. Junto gente hizo campaña, con un soplo nos creó, pistolete con su viuda, un boliche inauguró. Le puso Montevideo a este peñasco con viento, plantó un ramo de canarios y un puñado de porteños. Fundé un banco que de a poco imprimió fajos. Fundé un banco que de a poco imprimió fajos de cuero, rescataré Buenos Aires, esperaré por el vuelto. Le puse Montevideo a este peñasco con viento, planté un ramo de canarios y un puñado de porteños. Pasó José, patria vieja, Portugal, independencia. Llamé a licitación, se presentó un tal Varela, le contraté las ideas que tenía sobre niños. Le dije que precisás, para empezar con la obra, una legión de ignorantes, me contestó desde el bronce. Sin brutos no puedo hacer, la siembra del alfabeto. Inmigre gente serril, el éxito acompañó al tiempo. Todos sabían sumar, votar, dividir. Víctor Lima lo cantó. Guardé latifundio, puse playa, importé turistas, aporte puertos. Levanté hoteles, donde había cisnes. Lentamente comprendí, los hombres también son cueros, timbas, plata, tropas gauchos que buscan el matadero. Tres barcos de hispana vela llegaron justo a las tres. La tarde estaba serena, la mar serena no es. Tres barcos de hispana vela llegaron junto a las tres. La tarde estaba serena, la mar serena no es. La tarde, la mar serena no es. La mar serena no es. Gracias.